Música Nosotros comenzamos con la mínima labranza en el año 2012 fuimos haciendo diferentes áreas experimentales durante todo el año y hacíamos una hectárea, al tiempo hacíamos otra hectárea para ir adquiriendo experiencia y aumentando la curva de aprendizaje en el 2013 ya sembramos áreas comerciales y de ahí en adelante comenzamos a aumentar las áreas inicialmente fue una herramienta que utilizamos para los momentos donde no podíamos preparar por cuestión de clima entonces preparábamos en el verano y en el invierno echábamos mano a esta herramienta y las preparaciones de invierno las hacíamos con mínima labranza desde el 2013 en adelante fuimos aumentando las áreas de siembra hasta llegar al 2018 donde sembramos el total de la finca el 100% de las áreas de la finca la sembramos bajo la técnica mínima labranza la mínima labranza se trata de incorporar el rastrojo de una forma de una forma más mecánica con la ayuda de chapias, de chapias con cuchillo no se hace ningún proceso de trituración ni de rastra en realidad lo que consiste es hacer una aplicación de un herbicida secante y aproximadamente 6 semanas después comenzar con chapias normalmente se hacen dos chapias y se hacen controles de mosca, monitoreo de plagas y se van haciendo controles de la plaga para evitar que aumente es una práctica que por su modo de hacerla tiene un impacto muy leve en la generación de mosca es prácticamente nulo y entonces evitamos ese problema que es tan importante tanto para el sector piñero como el ganadero entonces la intención de esto es disminuir al máximo las poblaciones de la plaga la mínima labranza es una técnica que a la empresa se ha significado aumentar el rendimiento de producción, disminución de costos y obtener un producto final, obtener una fruta con unas condiciones muy aptas de acuerdo a lo que demanda el mercado, en condiciones de calidad, productividad lo que estamos produciendo bajo esa técnica es muy satisfactorio obtenemos una mayor productividad que bajo la técnica tradicional que utilizábamos esto definitivamente nos ha generado una ventaja competitiva muy importante para la finca creemos que es una alternativa que puede mejorar o que va a mejorar definitivamente la parte ambiental tiene un impacto fuerte mucho impacto en la parte económica del productor que le disminuye costos y manejo de diversidad del suelo es una alternativa que definitivamente tiene muchas bondades muchas bondades muchas bondades